Mi familia tiene que entender Mira, les vamos a dar comida hoy día Hoy día Porque ayer ya no comieron, está bien ¿Calefacción? Que somos aquí a veces uno Que tenemos que tener una calefacción Un sistema de calefacción, no Se aguanta la calefacción, uno se abriga hermano Ahora su cuello se forra ahí Con una frazada o lo que sea A ver, son días de vaca flaca familia Lamento mucho, aquí la calefacción No tenemos calefacción, la verdad Y medicamentos del hijo, a ver, ¿qué tenis? A ver, a ver, ¿qué voy a tenis? Mira la hora que vengo llegando a la casa con Chutubal ¿Qué tenis? Es que... Es que tengo tos Bueno, yo estuve enfermo un montón de veces Y me cure hermano ahí con un té con miel Mamá Vamos a darle un té con miel al güey No, mi papá no he comprado nada No puede ser que llegue a esta casa Y no hay una puta miel Dale un té pelado Un té pelado, o sea... Estrujo un limón Un limón... Eso del tequila que me tomé allí Todavía le queda una gota a esa güey Sácalo de ahí Mujer Mañana te voy a comprar un Tapsin, güey Mañana, si es que seguí... Vivo O enfermo Una de las dos Te voy a comprar un Tapsin caliente noche Porque esa güey me mejoraba yo al toque Bien... Familia... Te digo que salí a romperme el loma No me puedes dejar dormir ¿Dónde está? Mi plato de comida, por favor ¡Mujer! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡A dormir!